Otro tema, en función de los resultados que arroje la investigación que realiza también la Contraloría Municipal de León sobre los supuestos moches, las comisiones, lo que pedía como una especie de soborno el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Aviña Bueno, para contratar gente, se definirá si continúa en la administración municipal o es despedido. Luis Aviña pidió licencia para contender por una diputación. El domingo fue de los diputados que fueron derrotados y, por supuesto, pretende regresar al municipio. El alcalde Octavio Villasana prefiere esperar a que se aclaren las acusaciones en su contra. Este jueves, el presidente municipal señaló que ya conversó con Aviña sobre su investigación que lleva a cabo el órgano municipal de fiscalización, derivada de revelaciones en medios de comunicación, incluso la publicación de un audio en donde el funcionario conversa con una joven a la que le pide para darle trabajo a otra persona 120 mil pesos. En esta conversación, en base a esta conversación con el funcionario con licencia, el alcalde le sugirió que extendiera por seis semanas más su separación del cargo que solicitó desde marzo pasado a fin de que se aclaren las cosas. No obstante, subrayó que debe haber prudencia mientras no haya resultados definitivos por parte de la Contraloría. Este es el alcalde Octavio Villasana. Ahorita está obviamente en transcurso la auditoría y bueno, no puedo yo cambiar en unos sí y en otros no. Ahorita la indicación fue que tomara licencia de seis semanas para que la auditoría transcurra, transcurra libremente y obviamente tener algún resultado de ella y en base al resultado ya tomar la decisión definitiva. En el caso de la también excandidata a diputada federal, perdedora igualmente Verónica García Barrios, el alcalde refirió que ella solicitó una licencia a su cargo de regidora por tiempo indefinido. Su puesto por lo pronto seguirá siendo cubierto por su suplente Sandra Sandoval. Hasta ahora no ha pedido regresar al cabildo Verónica García.